¿Neriman? ¿Qué pasó, hija? No pasa nada. Mi niña, no volviste a ver a Masit, ¿verdad? Tía, no digas eso en voz alta. ¿Cómo puedes pensar eso? Baja la voz. ¿Entonces qué te sucede? ¿Por qué llegaste con esa cara? Porque estoy triste, tía. ¿Cómo quieres que esté? Hoy Asli fue a la escuela. ¿Cómo está? ¿Cómo crees tú? Está viviendo con esa bruja que la trata como esclava. Como sea, tendré otra clase esta noche. Iré a mi habitación a descansar. Está bien, mi niña. Te diré algo, pero promete no enojarte. Déjame adivinar. Seguramente será algo malo. No, no, todavía no. Pero puede ser. Mira, es sobre Saika. Parece que toda la gente del vecindario ya sabe que vive en la casa y comenzaron a hablar mal de nosotros. No me digas. ¿Y a ellos qué les importa? Ay, por favor. Sí, tienes razón. Sé que no les importa. Pero piensa en Gulteer, Sihan. La pobre está muy desesperada. Creo que tú podrías hablar con Saika. ¿Y para qué? ¿Qué quieres que le diga? Dile que regrese a casa. No pienso decirle algo así. Ella es una mujer y no puedo decirle qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Es libre de hacer lo que quiera y cuando quiera. ¿Entendiste? Ahora vete de aquí. Está bien. Entonces vivirá en nuestra casa por siempre. ¡Por siempre! Sera cree que Sinasi todavía está interesado en ti. Tiene miedo de que las cosas sean así. Ya se lo dije mil veces, pero no me escuchó. No entiendo por qué está tan preocupada. Supongo que le rompiste el corazón y no quiere que vuelva a pasar. Ni siquiera pude decirle nada, con todas las preocupaciones que tengo. Pero ahora solo son muy buenos amigos, ¿no es verdad, Neriman? Tía, sabes que Sinasi y yo siempre hemos sido amigos. Y ahora no hay nada más que eso. Dile eso a la tía Sera para que no esté preocupada, ¿entendido? Y creo que Sinasi está interesado en Ruya ahora. Y Ruya es una mujer bonita. Y creo que Sinasi le gustó. Tal vez muy pronto sabremos las buenas noticias sobre ellos dos. Sí, ojalá. Mi amor, yo te conozco muy bien. Pero quiero que tengas cuidado con lo de Ruya. Tú sabes cómo comportarte. Mantente lejos de Sinasi. Espero que todo haya sido cierto. Entiendo tu enfado, Masit. Pero no entiendo cómo te atreves a dudar de mí. Sí, cometí errores en el pasado. Y no espero que confíes en mí solo porque nos vamos a casar. No espero nada de eso. Pero no te volverás a sentir traicionado. Voy a hacer las cosas bien para que no haya malentendidos como este. Debo admitir que me sorprendiste. Si estás diciendo la verdad, lo acepto y me disculpo. Creo que merezco una mejor disculpa que esa, ¿no crees? Por ejemplo, una cena juntos estaría bien. Pero si no tienes tiempo, entiendo. ¿Por qué no cenamos en mi casa? Está bien. Sería perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Azli! ¡Abre la puerta! Ya voy. ¿Neriman? Hola. Bienvenida. Gracias. Vine a verte. Eres muy linda. Pasa. ¿Cómo estás, señora Kader? Bien, querida. ¿Qué haces aquí a esta hora de la noche? Estaba pasando por aquí y pensé en visitar a Asli. Nuestras puertas siempre están abiertas. Ya nos acostumbramos a las visitas. No le hagas caso, me da gusto que hayas venido. Solucioné lo de las fotos, no te preocupes. Nadie volverá a verlas. ¿Recibiste malas noticias? No, de hecho son buenas. ¿Te preparo té o quieres café? Asli, no me puedo quedar mucho tiempo. Solo un poco de agua, gracias. Está bien. Está bien. Está bien, Eriman. Señor Masit, la señorita Pelín llegó. Sí, ya voy. Aquí tienes. Gracias, querida. Oye, ¿pasa algo malo? Te ves muy distraída. No. Mira, estoy aquí por ti y estamos hablando de mí. Eso también me pone feliz. Gracias, linda. Asli, espero que te guste esto. ¿Qué es esto? Un cuaderno. Quiero que lo uses como un diario. No importa cuán sola te sientas, dicen que escribir siempre es la mejor solución para todo. Y sé que encontrarás el momento perfecto. Muchas gracias por esto. Asli. Asli. ¿Cuánto tiempo más durará esta charla? Tenemos hambre y debes preparar la comida. Está bien. Creo que mejor me voy. Está bien. Cuídate mucho. Gracias por el regalo. Cuídense.